Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodros Pedales, bueno vamos a hablar en este video del primer llamado categoría abierta, van a ver un poquito de problemas allí en la grabación, ya les voy a explicar a qué se debe de todas maneras no se preocupen, más adelante van a ver la comparativa de lo que es las fotografías allí de cada uno de los competidores, no sólo el primer llamado sino el top 3 que está allí entre nuestro amigo Shaban Mostafa, no Mostafa, perdón, Shaban Mohamed, nuestro amigo Mostafa Hassam y nuestro amigo Akin William también interesante que hay dos egipcios y un norteamericano, esta competencia se realizó o se está ejecutando en Bahamas, el Puerto Rico Pro, ustedes ven allí ciertos problemas con lo que podemos llamar nosotros las imágenes y ya les explico qué es lo que está sucediendo, esa es la esposa de Hassam la que está tomando estas imágenes pero lo lamentable de todo esto amigos es que ella está grabando escondido, ya les voy a decir el primer llamado quienes quedaron allí Andrea Presti, Shaban Mohamed, Akin Williams, Hassam Mostafa, Teo Leguerrier y Andrea Musila, les explico el evento está prohibido grabar, cada quien, yo lo he dicho bastantes veces en varios videos, pone las reglas porque es la inversión del dinero de ellos allí pero si ustedes se ponen a analizar y es algo que yo estaba hablando con Jesús, el dueño de la página Who is the best bodybuilder miren cuando separaron los directivos de la mesa lo que hizo ella es una pena amigos porque es su esposo que está ahí sobre la tarima y ella bueno sencillamente está grabando ese momento que él está allí para después ponerlo en su cuenta amigos normalmente esas cosas se hacen para evitar pérdidas de dinero decir bueno si esa grabación sale se le va a sacar una cantidad de dinero donde nosotros podemos estar perdiendo ahora díganme ustedes de qué manera pudiesen ellos perder dinero si ella se pone a grabar allí y después yo retransmitir aquí es cierto este video está monetizado pero tengan la seguridad que a la final del día algunos dólares allí es lo que pudo haber recabado este video no es algo que va a perjudicar al evento pero es que el evento está pautado de una manera que pareciese un evento clandestino porque es un evento que no llega a todo el mundo tanto así que está allí realizándose este evento en Bahamas y muchos no lo saben porque se llama Puerto Rico Pro entiendan esta situación a veces amigos tenemos que entender ciertas cosas bueno lamentablemente es así y esto es lo que hay vamos a entonces hablar de lo que es el evento no se preocupen aquí más adelante van a ver mejores imágenes pero es bien interesante que nosotros veamos esta situación en lo que respecta a Sam Mustafa si amigos no es fácil recuerden que tenemos este video aquí no de muy buena calidad no muy buen ángulo tampoco está bastante lejos tenemos fotografías también de dos compañías diferentes pero tampoco tienen buen ángulo determinar ciertas cosas aquí no es fácil pero no podemos tampoco dar un favorito porque es el que más se escucha evidentemente aquí es el favorito allí nosotros usamos la subjetividad y como es el favorito y es el más grande muscularmente uno viene y dice a quien gana pero no estamos viendo los cortes adecuados no estamos viendo los ángulos adecuados y eso es algo que yo quiero destacar para que podamos nosotros realmente aprender sobre el culturismo ¿cómo aprendo yo? viendo preguntando yo tengo muchos amigos jueces para que lo puedan entender y una de las personas más allegadas a mí es un juez internacional de la federación aquí Pro League y él a veces me enseña muchas cosas y yo le estuve enseñando este material antes de bajarlo aquí para ustedes o comenzar a editar y me dicen no Robert y es lo que yo les estoy diciendo así que aprende uno él me dice ¿qué puedo decirte yo ahí? es complicado no se ve nada bien las fotografías no tienen buen ángulo no tienen buena resolución recuerden que cada vez que alguien va a presionar el músculo no siempre la cámara toma allí el momento donde uno y el otro y los demás restantes están completamente presionando el músculo entiendan ello entonces es difícil saber quién puede estar allí con mejor forma física evidentemente el tamaño lo tiene Akin recuerden que Akin cambió de entrenador hace seis meses eso es bien complicado porque la persona que lo llevó a él a estar en el Mister Olimpia en el puesto número sexto ya no está con él ahora sí es interesante saber que nadie es indispensable en la vida pero Akin también a última hora decidió competir a Akin él estaba pautado desde un principio al Chicago Pro el Chicago Pro viene pronto ahora nosotros por lo que las imágenes nos están dando Akin parece el ganador Akin también recuerden que la subjetividad de escuchar tanto Akin nos vence tenemos que destacar algo bien importante sobre Hassan ha mejorado lo que se ve aquí en las imágenes no lo vemos tan lleno de líquido como en otras ocasiones parece que la apuesta a punto funcionó un poquito mejor está en el top 3 claro evidentemente no hay nombres tan grandes allí pero él tampoco tiene la culpa de que no hayan estado otras personas que podemos llamar nosotros de la élite del culturismo allí participando Akin es un peso pesado ya ha estado dos veces allí en el top 10 en los últimos dos años en el Mister Olimpia entonces bueno es el hombre que le da el estilo allí la calidad del evento y bueno vamos a ver qué es lo que sucede ahora hay que destacar otra información bien importante aquí el chico que está al lado en este momento de Akin Shaban Mohamed dije Shaban Mustafa anteriormente creo que sí ¿no? bueno Shaban Mohamed nos ofrece algo bien interesante aquí para analizar este chico apareció de la nada él ganó el Portugal Pro en el 2019 fue al Mister Olimpia no hizo nada importante allí bueno aquí lo tenemos ya en su segundo evento peleando primeros lugares eso es un gran avance para este chico espero que pueda seguir mejorando con el futuro y bueno demostrando que sí puede allí llegar más lejos de lo que él ya ha hecho recuerden esto aquí para que lo puedan entender es información bien interesante que quiero transmitir el entrenador Andrew es el que lo lleva a él a Shaban el chico que está a la izquierda de nuestra pantalla a él lo entrena es Charles Glass pero lo que es la farmacología dieta y todo ello lo lleva es Andrew ahora ¿quién es Andrew? Andrew un asiático un descendiente asiático joven él era el que le llevaba la carrera a Hunter Labrador de la noche a la mañana también Hunter dejó de estar con Andrew ya no está con él y se cambió de entrenador entiendan esta situación ahora ¿qué va a pasar? bueno esperemos a ver qué deciden los jueces ellos son los que tienen la última decisión allí vemos en el medio a nuestro amigo a King hay otras fotografías donde vemos a Shaban en el medio también hay algunas que vemos en el medio a nuestro amigo Hassan eso significa que los están moviendo para compararlos mejor uno con otro y estar seguro del primero segundo y tercer lugar vamos a ver qué sucede pueden seguir apretando allí el cuerpo para lo que nosotros podemos llamar la final ya yo vengo con el resto de las categorías para que estén al día en la información y bueno espero que esta breve explicación que les di yo sobre lo que es elegir un ganador así a simple vista todavía estando allí no es fácil se despide como siempre roberos pedales con la señal de costumbre paz y amor hasta luego de costumbre 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 CC por Antarctica Films Argentina